Hola a todos. Antes de empezar con la historia, les pido que se suscriban a mi canal, den like y comenten su opinión sobre esta historia. ¿Por qué volviste? Aquí no hay lugar para una inútil como tú, es cierto. Seguro no estás satisfecha con sólo pagar el alquiler. Después de regresar finalmente a la casa de mi familia, fui recibida con estas palabras que he estado pagando durante 22 años desde que me convertí en adulta trabajadora. Yo pensaba en el bienestar de todos. ¿De qué hablas? La que hablaba desde atrás era mi hermana, aunque no somos hermanas de sangre. Ella es hija de mi padre de un matrimonio anterior. Me fui de casa cuando mi madre se volvió a casar. Pagar es lo mínimo que puedes hacer. Como hija mayor, es tu deber. No puedo entender por qué mi familia tiene que decirme esas cosas. Mi madre no siempre fue así, se envenenó por mi padre después de volver a casarse. Lamento no haberlo evitado. Si odias pagar, simplemente deja de hacerlo. Vi esto como una oportunidad. Entonces, eso haré. ¿Está bien? No podrás. No es bueno hacer suposiciones así. Eh, no entiendo lo que quieres decir. No quiero ver tu fea cara, así que lárgate. Conseguí la confirmación que necesitaba y ya no tenía que contenerme más. Había alcanzado mi límite con la forma en que me trataron. Juré renegar de esa familia. Dejé mi casa y dejé de pagar el alquiler, y luego, un mes después, ¿qué has hecho? Recibí una cantidad inimaginable de llamadas enojadas. Las había llevado en mi espalda hasta ahora. Ahora experimentarán 22 años de infierno. Mi nombre es Betty. Empecé a trabajar justo después de la escuela secundaria, han pasado cuatro años. Quería irme de casa lo antes posible. Todo empezó en el verano de mi tercer año de preparatoria. Betty, estoy pensando en volver a casarme. La vida de casado ya es dura, y además, planeas ir a la universidad, ¿verdad? Cierto, pero si es así, trabajaré después de graduarme. Pero ya he decidido. No pude encontrar más palabras después de este anuncio repentino. Desde que mi padre falleció cuando estaba en la primaria, solo había sido mi madre y yo. No podía aceptar la idea de tener una nueva familia de repente. Pero, contrario a mis deseos, las cosas se movieron rápidamente, y ella volvió a casarse unos meses después. Cuídanos, y esta es mi hija Sara. Oh, no te lo dije. Ella será tu hermana. Solo tiene cuatro años, pero espero que se lleven bien. Todo fue tan repentino. Estaba confundida. No solo se volvió a casar, sino que también tuve una nueva hermana. Pero esta hermana resultó ser problemática. Traté de llevarme bien, iniciando conversaciones, pero no obtuve respuesta o simplemente me ignoraba. Tal vez aún está nerviosa. Seguí intentándolo, pero fue inútil. Para empeorar las cosas, mi madre adoraba a esta nueva hermana y se aferraba a ella. Me sentía como la rara de la familia. Luego, ocurrió un incidente que cambiaría mi vida. ¿Qué piensas hacer en el futuro, Betty? Después de la preparatoria, planeo conseguir trabajo y mudarme. ¿De qué estás hablando? Me sorprendió su explosión repentina. La vida no es tan fácil, al menos deberías ir a la universidad. Pensé para mí misma que era molesto. Aparentemente, mis pensamientos se reflejaron en mi rostro. Mi papá se levantó y me abofeteó. ¿Qué estás haciendo? Todavía eres una niña. Deberías simplemente escuchar a tus padres. Afortunadamente, mi mamá intervino, pero papá no se detuvo. ¿No es eso un poco demasiado? ¿Tienes un problema con eso? No, por supuesto que no, pero Betty, deberías disculparte. No creo que tenga nada de qué disculparme. Busqué desesperadamente un trabajo para salir de casa. Aunque era una empresa pequeña, conseguí trabajo como trabajadora de oficina en una editorial justo después de graduarme. Me fui de casa pensando que sería libre, pero no fue tan sencillo. Un año aquí ya, el tiempo vuela. Sí, estoy agradecida por la oportunidad. No lo menciones, estamos realmente contentos de tenerte. Estaba tomando el ritmo en mi trabajo, cada día era satisfactorio, y sobre todo, estaba feliz de estar libre de mi familia. Mamá me contactaba ocasionalmente al principio, respondía regularmente, pero luego pensé que no había necesidad de involucrarme más, así que dejé de responder. Fue entonces cuando ocurrió. Alguien que decía ser tu familia llamó aquí antes, Betty. ¿Dijeron qué querían? Solo dijeron que debías llamar de inmediato. Entendido, gracias. Tuve un mal presentimiento. No le había dicho a mi familia dónde trabajaba y el hecho de que llamaran directamente a la oficina era increíble. Llamé a mamá. ¿Llamaste a mi oficina? Oh, eso fue tu papá. Está preocupado. Su respuesta fue algo fría. Entonces, ¿qué pasa? Deberías preguntarle tú misma. Luego, papá tomó el teléfono. Ha pasado un tiempo, Betty. ¿Estás bien? ¿Por qué llamaste a mi oficina y cómo lo descubriste? Bueno, tengo mis formas. Es fácil para mí enterarme. Y a partir de ahora, páganos el alquiler cada mes. Eh, ¿por qué debería hacerlo? Te fuiste de casa por tu propia cuenta. ¿No es natural hacer esto? No podía entender por qué debería pagar. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Lo siento, pero eso no es posible. No puedes decirnos que no. Sabemos el número de tu empresa, ¿entiendes a lo que me refiero, verdad? Fue una amenaza. Si pagaba en silencio, no me molestarían. Odiaba cumplir con las demandas de mi padre, pero no podía permitir que mi empresa sufriera. Me mordí el labio y acepté su exigencia. Está bien, pero no hagas nada a la empresa, ¿de acuerdo? Claro, siempre y cuando pagues. Después de colgar, me derrumbé en ese mismo lugar. Quería escapar de mi familia, pero ¿cuánto más planeaban hacerme sufrir? Y así, comencé a pagar un dólar con 800 centavos cada mes. No era una cantidad imposible, pero significaba recortar mi estilo de vida para hacer los pagos. Luego recibí una llamada de mamá. Asegúrate de pagar cada mes, no lo olvides, o habrá consecuencias. Entendido, no tomes ese tono conmigo. Mi madre había cambiado, estaba completamente bajo el pulgar de mi padre, nada parecida a la amable madre que solía ser. El único placer que tenía era sentarme en el parque cercano y mirar fijamente el cielo. Era gratis y me hacía sentir liberada del estrés diario. Tal vez debería regresar ahora. Entonces, un día, un hombre se acercó. Disculpa molestarte, te he visto aquí a menudo. Bueno, encuentro paz aquí. Lo entiendo. Yo también vengo aquí cuando tengo malos días en el trabajo. Eso fue como conocí a mi esposo Kevin. No planeamos encontrarnos, pero cada vez que lo hacíamos, teníamos agradables charlas. Eventualmente, empezamos a salir, y a medida que nuestra relación progresaba, el matrimonio se convirtió en tema de conversación. Pero era difícil para mí con mi situación actual. No podía contarle sobre el alquiler que pagaba a mis padres. Pasaron los años y cuando cumplí 30, me propuso matrimonio. ¿Te casarás conmigo? Me encantaría, pero sé que llevas una carga. No tienes que hablar de ello ahora, cuando estés lista. Gracias, y así nos casamos. Resulta que Kevin tampoco se llevaba bien con su familia. De alguna manera, éramos similares, así que no nos molestamos con presentaciones formales de familia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Este lugar, sí, me dejó sin palabras. Nunca imaginé vivir en una casa tan maravillosa. ¿En qué trabajas? Pregunté. Oh, ¿no lo mencioné? Tengo una empresa. No tenía idea. Mi error. Me di cuenta de que me había casado con una persona increíble. A pesar de mis preocupaciones sobre si podríamos hacerlo funcionar, a Kevin no parecía importarle. Apoyaba plenamente lo que quería hacer. Desde entonces, la vida ha sido feliz. La única preocupación eran los pagos mensuales que aún hacía. Sabía que algún día debía decírselo, pero seguía perdiendo el momento adecuado. Tu teléfono está sonando. Oh, sí. Cuando contesté, era una persona inesperada. Para este momento, ya tenía 40 años. Hace tiempo, ¿me recuerdas, Sara? Correcto, Sara había crecido, ahora tenía 25 años. ¿Qué pasa? Bueno, solo para comprobar si todavía estás viva. Eres bastante mayor ahora, ¿verdad? Si eso es todo, cuelgo. Vamos, vamos, somos hermanas, hablemos un poco más. No he vuelto a la casa de mis padres desde entonces. Tenía sentido que resultara así siendo criada por padres como los nuestros. Sobre los pagos mensuales, a partir del próximo mes, hazlos de 2 dólares con 400 centavos, ¿de acuerdo? ¿Por qué debería aumentar? No tienes opción. ¿Vives en esa casa también? Sí, pero eso no es importante. Solo asegúrate de pagar, ¿de acuerdo? La llamada terminó. Nunca pensé que una conversación décadas después sería así. La única conexión que tenía con esa familia eran los pagos mensuales del alquiler. ¿Qué tipo de familia era esa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Avísame si hay algo, ¿de acuerdo? Gracias. Estaba alcanzando mi límite ocultando la situación de mi familia a mi esposo. No sabía qué hacer. Quería hablar con él, pero temía que perdiera la paciencia conmigo. Sabía que era egoísta, especialmente después de mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Pasaron los días sin encontrar una solución. Salgamos a cenar manipulada por mi horrible familia. Necesito contarte algo, ¿de acuerdo? Estoy escuchando. Así fue como finalmente compartí la verdad con mi esposo, algo que ni siquiera le había contado antes. Así que has estado soportando todo esto. Mi esposo no me culpó, sino que me abrazó suavemente. Lo siento por guardar silencio hasta ahora. No hay nada de qué disculparte. Solo estaba agradecida de tener un esposo que me aceptaba tal como soy. Luego continuó. Claro que estás planeando alguna venganza, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa. Me gustaría, pero prefiero dejar ese trabajo a mi esposo. Le había explicado sobre mi familia antes. En el parque, en el parque parecía tener algo en mente. Compartí todo lo que sabía sobre mi padre con él. Veo, así es como es. ¿Descubriste algo? Sí, un poco. Haré lo que pueda por mi parte. Está bien, lo dejo en tus manos. Así que decidí visitar la casa de mis padres durante las próximas vacaciones. Por supuesto, mi esposo vendría conmigo. Tendríamos unos seis meses hasta el día en que iríamos a casa de mis padres. Desde que me casé, nunca he aceptado a ese hombre como mi padre. ¿Cómo puedes decir eso? Parece que no lo entiendes. ¿No te das cuenta de que solo estás siguiendo sus órdenes? Entonces eso es lo que piensas, está bien, entendido. Colgó sin escuchar el resto de lo que tenía que decir. Una vez esperé que ella regresara a la familia. Estaba alcanzando mi límite, escondiendo la situación de mi familia a mi esposo. No sabía qué hacer. Quería hablar con él, pero temía que perdiera la paciencia conmigo. Sabía que era egoísta, especialmente después de mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Pasaron los días sin encontrar una solución. Salgamos a cenar manipulada por mi horrible familia. Necesito contarte algo, ¿de acuerdo? Estoy escuchando. Así fue como finalmente compartí la verdad con mi esposo, algo que ni siquiera le había contado antes. Así que has estado soportando todo esto. Mi esposo no me culpó, sino que me abrazó suavemente. Lo siento por guardar silencio hasta ahora. No hay nada de qué disculparte. Solo estaba agradecida de tener un esposo que me aceptaba tal como soy. Luego continuó. Claro que estás planeando alguna venganza, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa. Me gustaría, pero prefiero dejar ese trabajo a mi esposo. Le había explicado sobre mi familia antes. En el parque, en el parque parecía tener algo en mente. Compartí todo lo que sabía sobre mi padre con él. Veo, así es como es. ¿Descubriste algo? Sí, un poco. Haré lo que pueda por mi parte. Está bien, lo dejo en tus manos. Así que decidí visitar la casa de mis padres durante las próximas vacaciones. Por supuesto, mi esposo vendría conmigo. Tendríamos unos seis meses hasta el día en que iríamos a casa de mis padres. Desde que me casé, nunca he aceptado a ese hombre como mi padre. ¿Cómo puedes decir eso? Parece que no lo entiendes. ¿No te das cuenta de que solo estás siguiendo sus órdenes? Entonces eso es lo que piensas, está bien, entendido. Colgó sin escuchar el resto de lo que tenía que decir. Una vez esperé que ella regresara a la familia. La madre que solía ser, pero ahora parecía imposible, así que pensé que no había necesidad de contenerme. Exhausta, me senté en el sofá, mirando al techo cuando mi teléfono volvió a sonar. Supuse que probablemente era mi padre, pero tardé un tiempo considerable en darme cuenta. Al final, la razón por la que llamó tan pronto que empecé a trabajar era solo una fachada. Solo espera, me aseguraré de que te arrepientas. Estaré esperando. Eventualmente, no tenía ni idea de por qué mi padre había llamado. Había iniciado la llamada pero la terminó como si estuviera huyendo. ¿Era tu padre de nuevo? Sí, tan inútil como siempre, supongo. Uf, nada, solo pensando. Debe estar realmente desesperado. Tanto la llamada de mamá como esto parecen estar luchando sin mí. Dirigiéndome a su habitación, fui a la sala de estar. Tan pronto como mi padre me vio, empezó conmigo. ¿Por qué volviste? No hay lugar para una inútil como tú aquí. Es cierto. Seguro no estás satisfecha con solo pagar el alquiler. Incluso después de regresar finalmente a mi hogar familiar, fui recibida con estas palabras. He estado pagando durante 22 años desde que me convertí en adulta trabajadora. Pensé en el mejor interés de todos cuando estaba con mi esposo me sentía segura, pero ahora, enfrentada a sus críticas, me encogí. Veo que ya no quieres pagar más. Sí, eso es correcto. No seré controlada por ti más. ¿Realmente puedes hacer eso? Recuerda lo que dije, si dejas de pagar, molestarás a tu empresa hasta ahora, tal vez. Bien, si odias tanto pagar, simplemente deja de hacerlo. Vi mi oportunidad. Entonces lo haré. ¿Estás de acuerdo con eso? No podrás. No es bueno hacer suposiciones así. Eh, no entiendo lo que quieres decir. No quiero ver tu fea cara, así que simplemente lárgate. Tuve su palabra y ya no era necesario contenerme más. Necesitas que te den una lección otra vez. Dolió, todavía era fuerte a pesar de su edad. Temí que me golpeara como solía hacerlo. Fue entonces cuando sucedió, la puerta principal estalló. ¿Quién está ahí? Encantado de conocerte. Soy el esposo de Irene. ¿Qué? ¿Estás casada? Sí, he estado casada durante bastante tiempo. ¿Cómo te atreves? Ya no soy una niña. Puedo tomar mis propias decisiones sobre el matrimonio. Luego, al escuchar el alboroto, mi madre y mi hermana Sara entraron. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Es mi esposo. ¿Qué? No siento eso, Ras, es lo que sucede a continuación. Sí, es hora de que esos tres experimenten el infierno. Mientras conducíamos a casa, hablamos de detener los pagos del alquiler y, un mes después, ¿qué has hecho? Llegaron una cantidad inimaginable de llamadas enojadas. Siempre los había apoyado hasta ahora. Solo hice lo que me dijiste que hiciera. Pero no hay problema, ¿verdad? Tú y papá ambos trabajan. Luego, Sara, que carecía de su bravuconería anterior, habló suavemente. Papá fue despedido, no sé mucho, pero alguien de la sede vino, y eso es cuando recordé una conversación que tuve con mi jefe. No había sentido tanta frescura en mucho tiempo. Darle la espalda a una familia así fue la decisión correcta. A veces, lamento no haber actuado antes, pero supongo que era el destino que resultara así. Más tarde, también recibí una llamada de mi padre. Nunca pensé que realmente dejarías de pagar. Ayúdanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora estás pidiendo ayuda? No voy a ayudarte. Maneja eso tú mismo. Espera, no cuelgues. Oye, la conversación no ha terminado. Para mí, sí. Después de eso, ignoré numerosas llamadas de mi familia. Agradecida a mi esposo, pensé que finalmente podríamos llevar una vida tranquila, pero esa familia odiosa no se rindió hasta el final. De alguna manera descubrieron dónde vivíamos y se presentaron en nuestra casa. ¿Por qué están aquí? ¿Cómo se enteraron? Les preguntamos a alguien que conocemos. Así que investigaron mi lugar de trabajo también. Por favor, perdónanos. Mira, Vivian, es vergonzoso, simplemente vete. No podemos vivir así. Has traído esto sobre ti. Siempre peleando. Bueno, eso es una consecuencia natural. No me importa lo que les suceda en el futuro. Solo deseo que vivan arrepintiéndose por el resto de sus vidas. ¿Cómo te sentiste al escuchar eso? Bastante satisfactorio. Estamos viviendo días plenos. A partir de ahora, me enfocaré en mi vida con mi esposo. No me importa. 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 Gracias por ver el video.